Primero que nada, darle la bienvenida a la vecina gobernadora del estado de Quintana Roo, desde Campeche, Mara Lezama, bienvenida gobernadora. Y asimismo ofrezco una disculpa porque es una sesión solemne y sus compañeros de su partido no se comportan como tal, la ignoraron en el discurso tan importante y no ignoraron sólo a la gobernadora sino también a los habitantes del estado de Quintana Roo ante semejanta falta de respeto de estos congresistas que realmente no respetan la investidura. El pasado 8 de octubre se conmemoró el 50 aniversario de la creación del estado de Quintana Roo y en esta Cámara de Diputados no pudíamos dejar de reconocer y de celebrar este hecho histórico tan importante para la federación y para las y los quintanarruenses. La incorporación de Quintana Roo al Pacto Federal significó para sus habitantes la posibilidad de elegir su organización política, social, económica y lo que es más importante permitió que las decisiones trascendentales dejaran de imponerse desde el centro del país. Al reconocer la autosuficiencia económica y soberanía política del estado de Quintana Roo y ser declarado estado libre y soberano no se sentaron las bases legales e institucionales para que este gran estado, uno de los más bellos del país, tomara su rumbo y su destino. La conmemoración de estas cinco décadas de la creación de Quintana Roo es preciso reconocer la herencia ancestral y el espíritu autodeterminación de la gran cultura maya, sino de los cuales también podríamos entender la resistencia que durante los siglos mantuvieron ante el intento del control extranjero y ante la exploración colonial que abonó a la guerra de castas. Posteriormente a la guerra de castas, en 1902, se logró la paz y se creó el territorio federal de Quintana Roo, lo cual que también significó una disminución en su extensión territorial. En el marco de esta celebración pertinente recordaremos a Manuel Antonio May, Jacinto Paz, Cecilio Ochi, destacados líderes y mártires de la guerra de castas, José María Barrera, líder de la insurgencia maya, así como también Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, próceres de la independencia de nuestro país. Otón Pompeyo Blanco, fundador de Playa Obispo, lo que hoy es la gran y rica ciudad caribeña de Ciudad de Chetumal, todos ellos personajes sin los cuales no podíamos entender la identidad que distingue hoy a las y los quintanarruenses. No puedo dejar de mencionar a Jesús Martínez Ross, primer gobernador del Estado durante el periodo de 1975 a 1981. Durante su mandato se sentaron las bases que hoy reconocemos como bases jurídicas y administrativas de Quintana Roo, así como también el inicio del desarrollo del nuevo centro turístico conocido a nivel mundial, Cancún. En tan sólo 50 años Quintana Roo pasó de tener una economía basada en la agricultura y en la venta de maderas preciosas a ser el principal destino turístico de nuestro país y sin duda alguno de los más importantes del mundo y de América Latina. Compañeras y compañeros, la conmemoración de estos 50 aniversarios de la creación del Estado libre y autónomo soberano de Quintana Roo nos permite reflexionar sobre la pertinencia la pertinencia de replantear nuestro federalismo, un federalismo que permita a cada entidad tomar sus principales decisiones y tomar desde luego sin dejar de contribuir a la grandeza de esta nuestra República. En la bancada de naranja nos pronunciamos en contra del centralismo y la concentración del poder en algunos estados de la República. Las entidades federativas no pueden ni deben renunciar a ejercer la autonomía que les otorga el Pacto Federal. Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano nos manifestamos por un nuevo federalismo fiscal para que a cada entidad federativa les sea otorgado lo que le corresponde de acuerdo con su contribución y no como sucede actualmente, que unos cuantos estados concentran la asignación de los recursos. Los retos para Quintana Roo, sin duda, en los próximos años son lograr un turismo sostenible que preserve la riqueza natural del Estado y su patrimonio cultural y sobre todo que logre que la derrame económica se distribuya de manera equitativa en los distintos sectores de su población. Las y los legisladores de la bancada naranja estamos comprometidos por impulsar y contribuir a garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación y a devolver la tranquilidad que han perdido las familias quintanarruenses por el incremento de la inseguridad en la actualidad. En la bancada naranja reconocemos la derrama económica y el crecimiento de la oferta turística en el Tren Maya que ha traído al Estado de Quintana Roo. Lo que no reconocemos ni permitiremos es que esto sea a costa del futuro de todas y de todos, afectando y dañando el medio ambiente. Tenemos la convicción de continuar defendiendo la riqueza natural y la cultura de Quintana Roo, a los estados de la federación les decimos que cuentan con la bancada naranja, concluyo presidente, para poderles dar soluciones que merecen soluciones desde la inclusión, desde la apertura política y democrática y sobre todo no desde la cerrazón. Estos primeros 50 años de existencia del Estado de Quintana Roo deben de ser ejemplo de que la grandeza de México es gracias a las aportaciones de una de las entidades federativas en Movimiento Ciudadano, vamos a seguir luchando para fortalecer y renovar nuestro pacto fiscal. Muchas felicidades a las y los quintanarruenses. ¡Viva Quintana Roo y viva México!